Bueno, buenas tardes a todos. Si estáis preparados, comenzamos a la defensa de Maximal Casta con una avalación de partidos y finales. Bueno, se ha faltado todo en la primera parte. No hemos entrado bien en el partido. Se ha dado un punto de energía para estar a la energía que pone el rival. Y en la primera parte nos ha sacado una diferencia grande. Creo que el partido estaba ya prácticamente decidido. Pero bueno, hemos estado bien en la segunda parte de actitud, de intentar pelear al máximo. Y eso nos ha hecho al final no tener un resultado de escándalo como podía parecer en la media parte. Pasar página rápido y acentrarlo en el partido del sábado. Gracias. ¿Preguntas para el entrenador? ¿No tiene comunicación? Por favor, donde vais. Carlos Rodar, Radio Manresa. Pedro, ¿cómo se afronta el partido del sábado después de una derrota como la de hoy? Bueno, hay que recuperarse rápido. Es lo primero, ¿no? O sea, no recuperarnos rápido. Pasar página rápido de este partido. Evidentemente, pues, tenemos que ver si podemos ajustar algo, ¿no? Porque seguro que cuando veamos el partido, cuando veamos ahora mismo, veremos que ha habido cosas que tenemos que hacer diferentes. Y pasar página rápido, jugamos en casa, delante de nuestros aficionados. Y, pues, creo que será otro partido. Y, pues, creo que tengo la convicción de que jugaremos diferente y de que el partido será diferente. Sí, bueno, no sé si lo hay que hacer un acero. ¿A qué achacas el partido que ha hecho tu equipo y no sé si sientes un poco que habéis pagado los platos rotos de los hoteles de una buena foto? No, no. Esto último no. Yo creo que Madrid es un equipo superior a nosotros y lo ha demostrado como es su obligación y como es, de alguna manera, lógico, que pase cuando estás en un momento de la temporada que los partidos son muy importantes, ¿no? Porque siempre lo son, ¿no? Pero ahora, en esta competición, pues, es normal que ellos hayan salido, pues, muy bien, muy duros, muy agresivos, ¿no? Y, entonces, nosotros ahí, pues, no hemos sido capaces de dar una respuesta, en parte porque es muy complicado darla, ¿no? Y nosotros, pues, pues, bueno, no hemos encontrado el acierto, ¿no? La inspiración en los tiros, ¿no? Algunos buenos tiros que hemos hecho en la primera parte que nos han hecho salir, ¿no? Que nos cogieron ahí una ventaja y hasta ahí, bueno, simplemente creo que al final también hemos de ser conscientes de la calidad del rival y de que, pues, que han jugado mejor que nosotros y nosotros y nosotros no hemos sido capaces de estar al nivel técnico-táctico de nuestro rival. ¿Vamos a los problemas? Sí, sí, sí. ¿Se ha cambiado el punto? Gracias. Los jugadores que se han recuperado estos días, en principio, ¿los hemos visto bien? ¿Está el equipo bien a nivel físico para afrontar el partido del sábado? Sí, sí. Bueno, pues, igual, pues, yo creo que he visto al equipo un poquito falto de ritmo al principio, ¿no? Este tiempo que hemos estado entrenando, pero sin competir, pues, igual no nos ha ido muy bien. Pero, en cambio, sí que es verdad que estos días sin jugar nos ha ido muy bien para recuperar físicamente a los jugadores que estaban con problemas y antes del partido estaban todos bien. Si no ha pasado nada hoy, para sábado estaremos los mismos que hoy sin problemas. ¿Está bien? Está bien. Gracias.